¿Qué es el objetivo de la Secretaría de Postgrado? El objetivo de la Secretaría de Postgrado consiste en la formulación e implementación de políticas a mediano y largo plazo para desarrollar carreras de postgrado y profundizar la integración con otros sectores de la Facultad. Para el cumplimiento de estos objetivos nos hemos concentrado en tres tipos de actividades. En primer lugar, la adecuación, articulación y ampliación de la oferta académica, el mejoramiento y fortalecimiento de las estructuras de gestión y la comunicación y difusión de actividades de postgrado. En postgrado las carreras responden a un proyecto político-académico propio de las instituciones públicas y no a una estructura de negocios con fines de lucro, lo cual se refleja en las políticas que le imprimimos a esta Secretaría. Uno de los principales logros que hemos obtenido muy recientemente es la gratuidad absoluta para todos los graduados de esta Casa de Estudios. Actualmente, la Secretaría de Postgrado coordina 39 carreras en distintos niveles y formatos. A saber, 12 áreas de doctorado, 16 carreras de maestría, 6 carreras de especialización, 4 programas de especialización y un programa de postdoctorado. La carrera de más reciente creación es la de Estudios de Género y todas las decisiones se toman articuladamente en la comisión de doctorado que consta con 35 miembros que son profesores destacados de esta Casa. Asimismo, venimos trabajando en la creación de nuevas carreras en estos niveles en áreas de vacancia. Ya se han puesto en funcionamiento 4 nuevas carreras, una maestría en filosofía política, dos especializaciones, una en museología y otra en educación para la igualdad en contextos diversos y un programa de actualización en problemas filosóficos contemporáneos. Asimismo, hemos creado una serie de carreras nuevas que están aún por implementarse. Tres de ellas pertenecen a las áreas de Historia y Arqueología y se ha creado una carrera en traducción literaria. Y también ofrecemos cursos de doctorado en nuestra sede de Tilcara a la cual asisten doctorandos de la región. De los 800, alrededor de 800 estudiantes que ingresan todos los años a posgrado, unos 500 son estudiantes de estos niveles de formación. Y aproximadamente se dictan unos 100 seminarios para las maestrías, especializaciones y programas de actualización. Todas estas carreras tienen una fuerte articulación con nuestros programas de investigación y con las carreras de grado. Se evaluaron 147 tesis de doctorado y de maestría. Presentamos 14 carreras para su acreditación ministerial y creamos 7 nuevas carreras en áreas de vacancia. Para 2017, uno de nuestros objetivos es aumentar la visibilidad de la producción de los graduados de posgrado, centralmente articulando con el repositorio digital de la facultad. De esta forma, las tesis que se defienden en posgrado van a estar accesibles a cualquier persona interesada en sus temáticas. Gracias. 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 Gracias.